Vamos a tener emprendedores, artesanos y gastronómicos de la región Valles, en este caso, bueno, con la participación de San Antonio y el Carmen y San Salvador de Jujuy, para poner un poco en valor lo que es nuestra zona, nuestra región, nuestro lado verde de Jujuy. Esto va a ser hasta las 14 horas, también vamos a tener grupos folclóricos y grupos de danzas. A las 11 y media se va a desarrollar el acto central con las autoridades referentes de la actividad turística. Un trabajo que se inició hace varios años atrás, lo que estamos haciendo es potenciarlo aún más, nosotros no importan las banderas políticas, nosotros lo que nos interesa es que región Valles esté a la vista de los jujeños y también de todos los turistas, porque hacemos paso obligado tanto para el norte como para el este o el oeste, entonces necesitamos sí o sí trabajar en forma mancomunada para poder lograr el beneficio a toda la comunidad de Jujuy. Sí, nosotros desde la ciudad del Carmen también estamos trabajando mancomunadamente con los municipios de la región Valle, donde vamos a estar presentes en Plaza Belgrano con nuestra embajada cultural, tanto de artesanos como de ballet y algunos artistas también. Y también muy importante es que nos van a estar acompañando gente de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de la ciudad del Carmen, es una de las pocas cámaras que tiene un municipio. Entonces, bueno, haciendo eso, hincapié en eso, en el trabajo articulado entre el sector público y privado, y el día domingo nosotros vamos a estar haciendo nuestro lanzamiento de temporada en la ciudad del Carmen, en el tradicional paseo de los buñuelos, ahí vamos a estar a partir de las 4 de la tarde, también con artesanos, grupos musicales, recibiendo a los turistas que llegan a la provincia de Jujuy, sabiendo que la ciudad del Carmen es la puerta de ingreso hacia aquí, ¿no? ¿Han habilitado ustedes el balneario? ¿Ya está en funcionamiento pleno también en la zona de los disques? Sí, por el momento están funcionando los fines de semana y los días feriados, ya se va a ampliar el número de días porque ya dando inicio a lo que es la temporada turística, vamos a comenzar a trabajar los días de semana también en lo que es el balneario, también se ha sumado la peleta del club de pescadores, también la peleta olímpica del barrio de San Juan de la ciudad también.